Bien, estimados señores televidentes, en esta oportunidad estamos con el ingeniero Hugo Bernario, con quien hemos tenido la gentileza de coincidir en esta oportunidad en nuestra oficina, para conocer y analizar respecto a esta resolución jefatural también de lo que significa el tema de las reservas de agua para Chineca y Chacupoche. Ingeniero, un gusto tenerlo en esta oportunidad, muy buenas tardes y un saludo a todos nuestros televidentes. De igual manera, Miguel Ángel, un saludo cordial y respetuoso a todos sus amables televidentes y televidentes, porque sabemos que tiene su programa de radio y también de televisión, y en forma especial a todos mis hermanos agricultores de la provincia de San Juan. Bueno, ¿qué debemos entender de esta resolución jefatural? Bueno, sinceramente creo que hay un desaliento mayor en estos momentos, en la medida de que lo que habíamos, si se quiere, avizorado anteriormente, con respecto a lo que se venía legalmente, creo que finalmente nos va dando, digamos, la razón, en el sentido que cada vez salen normas que van consolidando la posición de un proyecto especial Chavimochic sobre el proyecto especial Chinecas, y esto sinceramente ya prácticamente está finalizando la etapa legal, en la medida que primeramente se ha dado una ley de recursos hídricos, la 29338, que tiene artículos que prácticamente pareciera que están orientados, ¿no?, a favorecer a determinados proyectos, y por otro lado también tenemos un reglamento que tiene, digamos, muchos artículos, muchos dispositivos, si se quiere, que fundamentalmente perjudican al mediano y pequeño productor, porque tú sabes que la modernización del agro significa que tenemos que usar tecnológicamente el agua, con riego tecnificado va a dar abundancia, y esto pues quienes tienen mayor acceso, mayor posibilidad de acceso, son justamente los consorcios agroindustriales, que evidentemente pues están apostados en los grandes proyectos como Chavimochic, ¿no? Y finalmente pues ahora se están dando una serie de resoluciones de parte de la Autoridad Nacional del Agua, que también está dirigida, pareciera, a favorecer, vuelvo a repetir, a este proyecto Chavimochic. Hay que aclarar que nosotros no estamos para nada en contra del proyecto Chavimochic. Creo que ellos tienen el derecho de tener el recurso hídrico que necesitan, pero definitivamente la ley también menciona de que esto tiene que darse de forma equilibrada, equitativa, ¿no? Y así como están dadas las cosas físicamente y como están apostadas las bocatomas tanto del proyecto especial Chavimochic como del proyecto Chinecas, indudablemente que todos los dispositivos que van saliendo favorecen directamente al proyecto especial Chavimochic. Y es así que la resolución, por ejemplo, 197, según la cual se decía de que Chavimochic, en este caso, de acuerdo a esa resolución, tendría que formar parte del Consejo Interregional de la Cuenca Eorragica del Río Santa y evidentemente con las ventajas que tiene por ser un proyecto de mayor envergadura, un proyecto que tiene una mayor área, que tiene un mayor uso de agua poblacional, ellos serían los que finalmente tendrían la administración y el manejo del recurso hídrico que se genera casi totalmente en territorio en Pachino. Y creo que este es totalmente injusto. Pero no solamente contento con eso, ahora nuevamente ha sacado una segunda resolución la Autoridad Nacional del Agua, la resolución geopatural número 296 del 12 de julio de este año 2013, según la cual ya se están definiendo, definiendo las reservas de agua del Río Santa, tanto para el proyecto Chaymochi como para el proyecto Chineca. Y lo curioso es que ahora lo están haciendo, están determinando la definición de esas reservas de agua en forma mensualizada. Desde enero hasta diciembre hay un cuadro que ha salido en esa resolución, ¿no?, donde mensualmente dicen cuál va a ser la disponibilidad de agua, tanto para el proyecto Chaymochi como para el proyecto Chineca. Y de acuerdo a eso, vemos indudablemente que ahora sí, legalmente, de acuerdo a esta resolución, Chaymochi tendría una mayor dotación de agua del Río Santa que Chineca. En esta resolución, ingeniero Hugo Horner, señores, evidentes, en esta oportunidad, convalida, luego de que en la fase física, ya Chaymochi prácticamente pase y deshace sobre las aguas del Río Santa. ¿Por qué tanto agravio considera usted a esta región y por qué una indiferencia de la población, de las autoridades llamadas a defender este recurso tan importante para la vida y para el desarrollo de esta región? La verdad que es inexplicable, particularmente, creo que muchos de nosotros los reputores, en los cuales me incluyo, estamos totalmente indignados con estos actos totalmente abusivos y arbitrarios. Pero pareciera que a las masas nos hubieran adormecido. y no hay una capacidad de respuesta en estos momentos de parte de la mayoría de los agricultores. Pero sí somos claros en decirle, no hay en estos momentos una capacidad de respuesta concreta, pero sí, si nosotros hacemos una consulta a los agricultores, definitivamente ellos están claros y están en estos momentos, si se quiere, manteniendo su posición con respecto a que lo único que conviene a los agricultores acostados en la máquina izquierda del Río Santa a los usuarios del proyecto especial Chinecas es justamente un proyecto Chinecas con bocatoma única y un restaurante que permita almacenar más agua como el de los agricultores. Eso prácticamente es el anhelo de la mayoría de los agricultores y por los cuales en su momento hemos hecho centenas, medidas de lucha como dos grandes movilaciones y también dos paros agrarios, pero acá ha faltado algo, Miguel Ángel, y eso hay que decirlo. Las autoridades Jancachinas y sobre todo de esta parte de nuestra región definitivamente han estado al margen de esta lucha y pareciera que con esa apatía estuvieran involucrados a favorecer más bien a la otra parte que en este caso sería el Durengo Chaymochi porque tenemos entendido que la única forma de lograr que este anhelo sea realidad es que tengamos que luchar juntos tanto agricultores, tanto la sociedad civil y tanto las autoridades regionales y gobiernos locales así como las instituciones de nuestra provincia. Lamentablemente eso no se ha dado y a eso definitivamente pues o eso sería la explicación concreta del por qué estamos en esta situación. Frente a esto ¿algunas acciones se va a tomar desde el frente de organizaciones salgarias? Bueno, nosotros siempre hemos estado digamos detrás de...